Parranda, parranda, parra, parrandero Parranda, parranda, parra, parranda Cantamos la isa, finito y ligero Parranda, parranda, parrandero Saludos amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarme y muchísimas gracias por dejarse acompañar Vamos a comenzar una nueva parranda canaria Hoy vamos a tener unos solistas de lujo Todos son pequeños y pequeñas Ya verán, niños y niñas que además van a cantar con el aire de la tierra que los vio nacer, la zona de Galdar mayoritariamente en Gran Canaria También estaremos con los chicos y chicas de Andante con nuestra parranda y con todos ustedes que se lo van a pasar de escándalo Comienza nuestro programa y a ritmo de seguidillas ¡Gracias! 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 La interpretación de esta seguidilla al estilo de Gran Canaria con estas voces y con el baile maravilloso que ya han visto ustedes que realmente es asombroso el de nuestro grupo invitado en el día de hoy, Andante Los amigos de la música de Tenerife Vamos a saludar a toda esta tropa que tenemos por aquí Tenemos una parranda y tenemos, veo, un timplista y cuatro solistas Bueno, vamos primero con lo que han cantado Carlito, ven acá, que yo sé que tú eres Carlito Vente por aquí para que se te vea bien ¿Cómo estás, amigo mío? Bien Bien Mira, pues cantar, canta sin ninguna vergüenza, no me digas que ahora te vas a poner nervioso. No, no, verdad que no. Bueno, ¿cómo estás, Carlito? Que es como te gusta a ti que te llamen, ¿no? Sí. A pesar de que tú eres Carlos Díaz Alonso, con tus nueve años y de Galdar, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se te ocurrió esto de meterte en el mundo del folclore? ¿Quién te empujó? ¿Quién te animó a pertenecer a la parranda de lo nuestro? Hombre, ya se ve que ya siempre he cantado. ¿Se ve que ya siempre has cantado? Ajá. ¿Y desde cuándo empezaste a cantar? ¿Qué tú te acuerdas? ¿Es la primera canción que tú cantaste, Carlito? No sé. ¿No sabes? Hasta en el colegio canto. Hasta en el colegio canta. ¿Qué te gusta más cantar? Villancicos, que yo sé que los cantas muy bien, o te gustan más las guisas, las cedillas, las folillas. ¿Qué te gusta cantar a ti fundamentalmente, Carlito? Casi de todo. Casi de todo. ¿Y qué es lo que no te gusta cantar, entonces? No sé. No sé, el rock and roll, a lo mejor. ¿El reggaetón te gusta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hace falta que me contestes. Carlito, señoras, señores desde Galdar. Gracias, amigo mío. Ponte por aquí atrás. Vente para acá, guapísima. Vente por aquí. Aquí delante. Conte aquí delante. Carmen Nayara Monzón. Estuvimos antes discutiendo. Decíamos, ¿cómo te llamo? ¿Carmen o te llamo Nayara? Me decías, que me llamo Carmen Nayara. ¿Pero cómo te llamo? ¿Nayara o Carmen? Es que me llamo Carmen Nayara. ¿Cómo quieres que te llame, entonces? ¿Carmen o Nayara? Carmen. Carmen. Al final, vas a ser tú la de la canción aquella de Carmen. Se me perdió la cadenita. ¿Eres tú? Nah, tú no eres. Porque tú, además, entre otras cosas, tienes 11 años y vienes también de Galdar. Sí. Y la de la cadenita se le perdió hace muchísimo más tiempo, sí, señor. Bueno, ¿y tú? ¿Por qué te animaste a participar de La Parranda a lo Nuestro? No sé. No sabes quién te empujó, quién te animó. Colacho. Colacho. No me digas que Colacho vino hoy también, ¿sí? Claro que sí. El amigo Nicolás Colacho, al que queremos muchísimo y al que vamos a saludar de inmediato. Estás, además, en la Escuela de Música de Santa María de Guía, que está justo enfrente de Galdar. Sí. Oye, una pregunta. ¿La montaña que está allí, qué es? ¿La montaña de Guía o la montaña de Galdar? Media, media. Media, media. Es que depende de donde se pregunte, es de un sitio o de otro. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que a ti te gusta el folclore, por lo que veo, ¿no? Y de todo lo que se puede cantar en el mundo del folclore, ¿qué es lo que más te gusta cantar? Las seguidillas, estas son divertidas, ¿no? Con las palmitas, ¿no? Pero además de las seguidillas, te gusta cantar, qué sé yo, las isas, las folías, malagueñas, hasta tres veces con todo. Sí. ¿Sí? ¿Y tú sí sabes lo que es el reggaetón o no? Sí. Ah, ¿y eso te gusta cantarlo también? No. Ah, qué valesonada, ¿no? No. ¿Con qué te quedas? ¿Con lo más alegre o con lo más seriecito, vamos a decir? ¿Qué te gusta más, una isa, una seguidilla o...? Más alegre. ¿Te gusta más la alegría, no? Claro, que para tristeza ya vendrán preocupaciones más adelante. Bueno, pues vamos a saludar a todos tus amigos y amigas del colegio. ¿En qué colegio estás? En el 6 Fernando Guanarteme. Bueno, pues ya estás saludando ya a todos tus amigos y amigas porque si no te van a pelear, ¿eh? Lo mismo que... ¿Coincides con Carlitos en el mismo sitio? No. Es otro colegio el de él, ¿no? Bueno, pues saludados quedan y este aplauso para que no se te ocurra irte, ¿vale? Carmen, venga. Déjame que salude a Sergio. Sergio, vente para acá. Gente para adelante, Sergio. El amigo Sergio García, que me decía antes, esto es muy raro cuando fui a acercarme a saludarlo, ¿verdad, Sergio? Me decía, es que como te veo en mi casa es como si te conociéramos, ¿no? Me conoces, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? O sea que tú eres de los que sigue este programa. Muchas veces. No, lo veo en casa de mi abuela. En casa de tu abuela. Porque la que sigue, sigue es tu abuela. Sí. Ah, ¿y cómo se llama tu abuela? Carmen Pérez, tiempas. Carmen Pérez. ¿Y también es de Galdar? Sí. Ah, igual que tú. Pues vamos a saludar a tu abuela que lo estará viendo en este momento el programa. ¿Qué te parece? Sí. A la abuela le gusta más que a tu madre y que, en fin, a la que le gusta de verdad es a tu abuela. Sí. ¿Y ella canta? Sí. Ah, ¿sí? Sí, pero canta en su casa. Bueno, y tú también cantabas en su casa hasta que viniste ahora a la tele, ¿no? Sí. Tú has estado hasta en una orquesta, o la madre, tu madre, mejor dicho. Mi madre. ¿Tu madre la ha cantado en una orquesta? O sea, ¿la orquesta cómo se llama? ¿Los Sotos? Sí. Ah, yo tengo información de todo, aunque no lo parezca. O sea, que tu madre es cantante, tu abuela que canta, aunque sea más que sea en casa. Y a ti, ¿de dónde te iba a preguntar y de dónde te viene eso? Pero me parece que lo tengo claro, ¿no? A mí me inspiró porque Colacho va por todos los colegios de Galdar y va cantando. Y a mí me animó. Te animó. ¿Y cuándo hace que empezaste en la escuelita y en el tema del folclore? ¿Cuánto tiempo hace? La Navidad desde el año pasado. ¿11 años tienes? Ah, pues es lo que acabas de empezar, más o menos, ¿no? Sí. ¿Empezaste con los villancicos? Sí. Sí, porque a Colacho le encanta llevarse a todo el mundo a cantar en Nochebuena por ahí, ¿no? Sí. Desde luego. ¿Y cuál es el villancico que más te gusta? Me gustan todos. Te gustan todos. Ideísa, folía, seguidillas, ya veo con las controlas. Eso te gusta todo también. Fundamentalmente que sea para divertirse, ¿no? Sí, sí. Sí, porque para desgracia. ¿Malagueñas las cantas? No. Ahí estás, ahí estás todavía, ¿no? Sí. Bueno, pues no te desanimes. ¿En qué colegio estudias tú? El de alcalde de Diego Trujillo. Pues nada, saludado está el colegio también, ¿no? Sí, sí. Venga, un aplauso para Sergio, que es como si me conociera de toda la vida. Gracias, Sergio. Anda, vente para acá tú, vente para acá tú. Atiana, vente para acá, guapa. Ponte por aquí. Atiana, ¿por qué estás tan tensa, mujer? Si tú ni has cantado todavía ni nada. ¿Te vas a poner nerviosa a estas alturas, Atiana? Sí. Nah, qué va. Tú también negarlas, ¿no? Sí. Sí. ¿Y esto de la parranda y de la escuela y el folclore, desde cuándo contigo? Desde igual que Sergio, desde las navidades. ¿Te engancharon a cantar villancicos por las calles? Sí. Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Muy bien. Bien. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué dijiste? Pues yo me quedo, esto me gusta. Sí. Aparte de los villancicos, me imagino que ya te habrás soltado con la guisa, qué sé yo, folía. Lo más complicado hasta ahora, ¿qué es para ti? La folía un poco porque se me... ¿Por qué? Porque se me olvida un poco... ¿Las letras? No. ¿O se te olvida la marca? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la...? Ah, porque es que en las folías, curiosamente, la parte difícil es que no te puedes equivocar en la marca porque no espera a nadie, no puede esperar a nadie, ni puede adelantarse porque entonces se nota el fallo. ¿Y cuáles son las folías que te cuestan más, las, digamos, las de toda la vida o las tradicionales y antiguas de Galdar, que las hay? Más o menos. ¿El estilito de Galdar ese te gusta? Sí. ¿Sí? Pues ese es el que tiene que preservar, que esa es tu zona, ¿no? ¿Cuál es el colegio en el que estudias? Él, soy alcalde de otros y yo también. Ah, bueno, pues nada, ya estaba saludado, pero también ahora de tu parte. ¿Te parece bien? Bueno, pues a Tiana, después te vamos a escuchar cantar, ¿vale? Un aplauso para Tiana, otra de las grandes solistas. Santiago, vente para acá, ponte de pie. Atención que tenemos aquí a Santiago Medinas. ¿Cómo te llama la gente? ¿Santiago o Santi? Santiago. Santiago, así sin cosas. ¿Y esto del timple, desde cuándo? Desde en enero. En enero, o sea, esto fue, este año pasado la Navidad y el arranque de este ha sido apoteósico por lo que veo, ¿eh? ¿Tú no te apuntaste a lo de los villancicos en Navidad? No. Bueno, en enero te arrancaste con el timple y ya sabes tocarlo como lo toca. Sí. Anda, ¿cuántas veces practicas al día? Ponte más adelante para que se te vea. ¿Cuántas veces practicas al día o cuántas horas o cuánto tiempo? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes, hijo? ¿Cuántas veces coges el timple a la semana? ¿Todos los días, una vez, dos? ¿Cuántas veces? Todos. ¿Todos los días? Bueno, ya vamos llegando a un acuerdo. ¿Y todos los días que estás un ratito? Sí. ¿O solamente lo coges cuando vas a la escuela? A la escuela del timple, me refiero. Más o menos. ¿Más o menos qué quiere decir? ¿Que lo coges cuando vas o no? Lo coges de los dos. Lo coges de los dos. O sea, que tocas el timple cada vez que puedes, va a entendernos. Mira, me tienes que contar una historia de cómo se encontraron, parece ser, una guitarra al lado de tu casa. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? Mi hermana y yo fuimos a tirar una cosa del perro a la basura y nos encontramos una guitarra. Pero estaba bien. Que solo tenía una cuerda y la tenía mal. La llevábamos para mi casa y mi padre la arregló y la empezó a tocar. Después mi hermana, Kataisa, miró cómo mi padre le tocaba la guitarra y ella empezó a tocar la U. Después yo, mi abuela, me prestó un timple y empecé a tocar yo. Y después mi hermana, Carolina, cogió una bandurria y empezó a tocar. O sea, ustedes montaron una orquesta en cuestión de un par de semanas, por lo que veo. Qué bueno eso. Y todavía no han averiguado de quién era la guitarra aquella que apareció que empezó con todo esto. No. ¿No? ¿Seguro que no? Seguro. A lo mejor fue algún duende despistadillo del mundo del folclore que dijo, vamos a dejarle esto para que empiece toda esta cadena folclórica y musical, ¿no? ¿A ti te gusta esto? ¿Y qué tal se te da lo de tocar el timple? ¿Qué es lo que mejor te sale? ¿La isa? ¿Estás con eso todavía? ¿Con la isita? ¿Con la folía? ¿La seguidilla? El paso doble manadeño. ¿Ese también te sale muy bien? Ah, pues ese creo que lo tenemos en el repertorio para tocarlo luego durante el programa. Pues no te vayas porque te vamos a sacar todos los jugos posibles, Santi. Y ya, de paso, un día traemos a tus hermanas que están hoy en el público, pero tenemos que traerlas con la bandurria, ¿cómo era la bandurria? La guitarra de tu padre, el timple tuyo y tu abuela que te prestó el timple, pero ella no toca nada. Ella no toca nada. Nada. ¿Y cantar sí? ¿Tampoco? ¿No las has escuchado? Cantaba, pero ahora no. Ahora ella no tiene mucho ánimo para cantar. ¿Y tú cantas? No. ¿Seguro? Seguro. ¿No lo has intentado nunca? No. ¿No te gusta eso? No. Bueno, pues nada. Si el timple es el timple, pues perfecto. Por cierto, ¿dónde aprendiste a tocar el timple? ¿En qué escuela? ¿En la de guía? Sí. ¿Con quién? Con Josué. Con Josué. Pues un saludo para Josué y un día a ver si coincidimos con él contigo en el programa. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, aquí te tenemos apuntado. Muchísimas gracias, amiga. A ti, Santi. No te vayas porque vamos a escucharte en breve. Un aplauso para Santi. Una promesa del timple. Gracias. Bueno. Papeles, papeles y más papeles. Desde luego para apuntar tantas y tantas historias de las que vamos a hablar, o por lo menos algunas de ellas, en nuestro programa de hoy. Un programa que tiene el color propio de quien lleva enamorado toda la vida del folclore canario. No podía ser de otra manera. Se recorre a diario cada rinconcito mentalmente y cuando llega la fecha, ahí está, en las romerías de cualquier isla. Y de esto soy fe porque he coincidido con él en prácticamente todo el archipiélago. Es nuestro buen amigo, impulsor de los cebolleros en su momento, un histórico, el amigo Nicolás, ese colacho del que hemos estado hablando y que tan simpático es, que ya lo hemos tenido este programa y además tan enamorado de lo nuestro y que se ha propuesto sembrar en el mundo del folclore, en lo más profundo del alma de, por ejemplo, niños y niñas como estos, porque detrás de ellos está precisamente su labor y el de esta parranda que desde el año 2001 vio la vida que se llama Lo Nuestro y que nació por el empeño precisamente de Colacho en decir, aparte de los cebolleros en Caldar vamos a tener una parranda donde quepa todo el mundo. Y tanto es así que el más pequeño tiene cuatro años y el mayor tiene 86. Esos son los componentes de Lo Nuestro, repertorio para dar y regalar, un enamorado de la Navidad, de los biencicos, de Lo Nuestro y por eso hoy queríamos que estuviera con nosotros y además ha venido como han visto ustedes fantásticamente acompañados. Aquí está el amigo Colacho de Caldar, un aplauso para él. Nicolás Rodríguez, Colacho, yo, Nicolás, siempre me he tomado la libertad de llamarte Colacho porque cuando te conocí hace años me dijiste yo, Colacho. Mi padre Nicolás, yo Colacho. Ah, bien, bien, pero bien, de Caldar, de la zona norte. De Caldar vengo, a Caldar voy, porque de Caldar es de donde soy. Mira, ya te sale en coplas así como... Eso es una malagueña que grabamos los cebolleros en el año 89. ¿Los cebolleros detrás tuyo o tú detrás de ellos o los dos de la misma mano? Los dos juntos. Los dos juntos, siempre. Cebolleros y Colacho, empezan por ser los dos que guerraron. Ah, mira, sí señor, sí señor. Te tuvimos aquí precisamente con el amigo Moisés y ahora queríamos traerte, entre otras cosas, porque nos has traído unos solistas y unas solistas de lujo. El futuro del folclore de las Islas Canarias. Sí señor, ahí está parte de él, increíble el hecho de que tu empeño haya posibilitado que como escuela de folclore y como grupo, como parranda lo nuestro, sigas no solo investigando, sino además empeñado en que la gente siga escuchando lo nuestro. ¿De dónde te viene de ti esta pasión por el folclore, amigo Colacho? Mastro Ignacio, Ignacio Rodríguez, que hizo el bolero para Galda. Ok. Entré en la rondalla de él con ocho añitos y cuando yo el bolero para Galda, yo digo, coño, está nombrando al pueblo. Las canciones no nombraban a los pueblos, sino el campo, el mar, la playa, el amor, la novedad. Pero él hizo algo bonito y ese bolero que se cantó aquel día. Sí señor. Que lo cantaron. ¿Lo tiene grabado además? Está grabado. No, la agrupación lírica de Galda, otro grupo más que tengo. La agrupación lírica de Galda. La cantaría de carnaval. Sí, 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 es cierto, sí es cierto. Y cuéntame, de la parranda lo nuestro, ¿te hacía falta una parranda donde poder meter gente de todas las edades? De todo sexo. En el año 2000, después de una gran actuación y fiestas de los cebolleros, celebrando el 30 aniversario, el grupo empezó con problemas. Uno que tenía que trabajar, otro que no podía. Y me vi con poquita gente. ¿Qué hago? Pues voy a formar una parranda en la que tenga cabida todo el mundo, niños mayores, sepa, no sepa, cante, no cante, pero que sea parrandero y que le guste esto. Y de ahí podemos ir absorbiendo gente para los cebolleros. Y así fue buen resultado. Al año de la parranda, en el 2002, ya estaban los cebolleros otra vez, bien armados. Fue una especie de escuela, de maceración, para luego el que pasaba la nota, el que aprobaba con nota, pues seguía los cebollos o compartía. O compartía, o sea, podían estar los cebollos. Lo nuestro y cebollos. ¿Y eso pasa en la actualidad? En la actualidad hay mucha gente también. Y cuéntame, Colacho, ¿en Navidad sales con el grupo Lo Nuestro o haces un grupo especial para piñancicos? Sale la parranda también, hacemos la misa de Nochebuena, cantamos piñancicos en residencia de ancianos, en colegios, todos los colegios, como dijo, vamos a todos los colegios. Ya más, te estás yendo por los colegios a recatar a niños y niñas. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Yo tengo tres fases. Una fase se llama la Navidad, piñancicos, en mes de octubre, noviembre. Lo que se llama la época del carnaval, febrero, marzo. Y después tengo la época del Día de Canarias, en los colegios haciendo folclore, para que los niños participen y se animen. Exactamente el otro día, pues ya había un montón de niños, y digo, voy a tener que coger un estadio de fútbol para ensayar con ellos. Bueno, pues está bien, estadios hay de sobra. De hecho, hay más estadios de fútbol que escuelas de folclore. Y te digo una cosa. Por espacio que no sea. Lo siento por los que no juegan al fútbol, pero satisfecho de los que cantan y hacen folclore. Sí, señor. Son felices, por lo menos son felices. Colacho, ¿de dónde te sacaste aquel grito de guerra tuya? Del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Esa fue la despedida. ¿Cómo es? Del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Estamos grabando un disco que era homenaje a artistas de la zona. Poetas que nos dieron canciones de Antonio Padrón, que hicimos un par de cosas, de Rosa María Martinón, de Llano Monzón, Los Lavaderos, Montalda. Y me voy a hacer una despedida. Y en la despedida puse un agradecimiento. A Manuel Sosa, Llano Monzón, a Rosa María, Antonio Padrón, a Los Cebolleros, Antonio Martín, y a toda la gente, y a toda la gente que ha venido aquí, pasa el tiempo y bueno, ya fue un agradecimiento. Ahora, la despedida al público. Y al final le cantaremos al público. Hemos cantado con mucha ilusión, nos despedimos con el corazón, agradecidos, llegamos al fin, y a toda la gente, y a toda la gente, y a toda la gente. Y hoy, ¿qué nos ha visto aquí? Porque estamos en televisión. Ah, bien. Eso lo sabe. Y remata con lo de con el pueblo, para el pueblo. Ese era el grito al principio. Ah, para arrancar. Una emisora de Gran Canaria, todos los días suena a la tarde, a las seis de la tarde, y dice, oye, del pueblo, con el pueblo, y para el pueblo. Ya lleva 15 años, ya estoy gastado. Ah, bueno, pero todavía... Pero no quemado. Todavía tienes cuerda para el rato. Hablando de parrandas, de cuerda y de rato, ¿cuántos componentes tienes en la parranda lo nuestro ahora mismo? 46 en este momento. Pero me han dicho que tienes la mitad, hombre o la mitad mujer. Exactamente, ni uno me imagino menos. La paridad contigo se cumple al 100%. Y exactamente, te digo una cosa que es anécdota. Cuando ensayamos con los cebolleros, cuando hay mucha cantidad de hombres y pocas mujeres, yo hago la voz de las mujeres también. Venga ya. Con esa voz que tienes tú, tan así, tan masculina, medio rajada. Con la voz fina. Ah, bueno, si hace falta hacer la voz finita también. Yo era tenorino cuando pequeño. Después de mucha juerga, mucha parranda, fui cambiando la voz. Pero a mí me quedó un poco de agudeza. Sí, hombre. De voz y mental. No, sobre todo mental te lo garantizo, porque estás en tres o cuatro frentes al mismo tiempo. 67 años y parece que tengo 47, 20 años menos. Sí, señor. Y dicen los chiquillos, ¿te maquillaron y eres más joven? Digo, ¿por qué tienes que maquillarme todos los días? Pues ya tengo 40, entonces. Ah, bien. Amigo Colacho, ¿cuántos niños y cuántas niñas tienes en lo nuestro, más o menos? Esta es la tercera fase. ¿Cómo que la tercera fase? O sea, tuve una primera fase que salió en la bodega de Julián. Sí, gran programa de esta casa. Uno de los primeros niños. Otros niños que tuve una segunda fase que hace cinco años. Sí. Y me lo llevamos a Marmolejo de Jaén y fuimos a un montón de sitios. Íbamos a grabar y cuando voy a grabar, los chiquillos no me vienen. ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Me fui a un colegio. Dice, mira, aquí tengo un amigo que se llama Carlito que canta. Aquí está Carlito. Y Carlito es fichado. Mira que hay otro que canta que se llama Sergio. Venga, aquí. Otro Sergio para acá. Y así hicimos la grabación. Grabamos un CD de Villancí, que es una maravilla. Vino un chico de Lanzarote que se llama Cristian. El gran Cristian la voz del hombre. Y metió una mano, hicimos canciones a cappella. Y sobre todo lo más bonito, hicimos un rancho de ánima de Junkalí. Ah, sí. Lo más antiguo de la historia del folclore de Canarias en Rancho de Ánima. A Dios Dulce Niño. Ah, amigo. Se canta en La Gomera, en Vallehermoso lo cantamos. Sí, sí, sí. Y una amiga me contestó, dice, mi bisabuela me lo enseño. Digo, uño. Lo cantamos en San Bartolomé, en Lanzarote. Y el solcheante dice, mira lo que me dejaron para ti. Y la vida de José María Gil dice, cuando yo venga. José María Gil. José María Gil amplió más todavía el rancho de ánima de Adiós Dulce Niño. ¿Qué te parece si disfrutamos ahora de uno de esos aires que a ti también te encanta, que es el Sorondongo de Lanzarote? Pues sí, vamos con el Sorondongo de Lanzarote. Sobre todo, que el Sorondongo, que se sepa, salió de Galdar. El folclore tiene la madre en Galdar. Empezamos, empezamos. Sabes que está la isantiva de Galdar. La mazurca de Galdar, el Sorondongo salió en Galdar. De allí se iría para Lanzarote. Y José María Gil se lo llevó a San Bartolomé con la Jey. Después ahora en Guadalfía, que está su hijo, y con Arrochito la tropa. Sí, señor. Amigo Colacho, vamos a escuchar este Sorondongo de Lanzarote y además vamos a verlo, porque visualmente es muy atractivo, con el grupo Andante. Un aplauso para nuestros solistas, nuestra parranda y nuestro cuerpo de baile. Gracias. Un aplauso para nuestros solistas, nuestra parranda y nuestra parranda y nuestra parranda. Un aplauso para nuestros solistas, nuestra parranda y nuestra parranda y nuestra parranda. Me llamo Bartolo, tú te llamas Lola, no quiero estar solo, ni que estés tan sola. El Sorondongo, como el lombo del trailer, que venga la niña que entre y lo baile. El Sorondongo es un baile bonito, lo cantan los pobres, lo bailan los ricos. El Sorondongo, como el lombo del trailer, que venga la niña que entre y lo baile. El Sorondongo, como el lombo del trailer, que venga la niña que entre y lo baile. El Sorondongo, como el lombo del trailer, que venga la niña que entre y lo baile. Colacho, siéntese usted por ahí. A Colacho lo tenemos que va, que viene, que va, que viene, porque él va a dirigir a los niños. Desde allá, desde la sombra, ahí está dándole la entrada. Dos pasos para acá, tres, dos pasos para adelante y dos pasos para atrás. Aunque ahora todo para adelante, para adelante, para adelante. Siempre para adelante, porque el que no va para adelante pierde. Mal azul, sí señor. Mira, déjame un segundo, Colacho, porque no sé si tú conoces a mi amiga Regina, pero está ahí con los dedos crujiendo, me está llamando. Dame un segundito que me voy a acercar por aquí. Hola Regina, ¿cómo estás? Hola niño, ¿cómo estás? Oye, qué guapa te veo hoy. Que Dios te conserve la vista, amigo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Y a ti el cuerpo? Para yo mirarlo. El cuerpo, sí. El cuerpo y todo. Mira, estaba escuchando a los niños, el sorondongo, mondongo del fraile, que eso también se la tiene. Pero los niños, yo me acuerdo cuando yo era pequeñina, que tampoco hace mucho, tampoco. ¿Ah, que no hace mucho que tú eras pequeñita? No, no. ¿Seguro? Yo lo que aparento más, pero soy una persona curtida, ¿sabes? Houston, todas estas cosas. Entonces, a mí gustaban mucho las canciones que habitualmente se cantaban antes. Tú no sabes ni una buena canción. ¿Qué dices? Coge la guitarra, por favor. A darlo todo. Coge la guitarra. A darlo todo. Vamos a darlo todo. Espérate que la cojo, de verdad, ¿eh? Coge la guitarra. ¿Pero qué canciones dices tú que cantabas tú de chica? Vas a darme tú el tono, politono, solitono, ¿cómo es el rollo? No, eso es lo de los teléfonos. Aquí es más fácil. A lo mejor es más sencillo que tú empieces a cantar y yo te busco. Sí, tú sígueme. Tú dime, a ver, ¿por dónde cantarías tú? Que llueva. ¿Que llueva? Sí. Ah, ¿te refieres a la canción? Vete a cantarla del café en el campo ahora, que a ver qué tiene. Ojalá que llueva. No. Esa no. Que llueva, que llueva la virgen está en la cueva. Ya. Que llueva, que llueva la virgen está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. ¿Lo ves? ¿Y ya está? Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canes. Ah, la coreografía está bien. La de la paseo se me constriptó. 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 Qué aburrimiento de canciones, ¿no? ¿Qué dice? Y la gente no se la sabe por lo que ve, ¿eh? Mira, esta sí se la saben. ¿Cuál? ¿Cuál? El patio de mi casa es particular, que llueve. ¡Vuelve a ver las manos! Como los demás, agáchate y muévete a agachar, que las agacharitas lo van a hacer. Te lo digo, escúchate con la letra. A ver. Si tú a mí no me quieres, otro niño me querrá. Porque tú te crees que tú a mí me vas a anular como persona. Pues tú sabes qué pasa, que el que se acuesta con niños amanece me ha dado. ¡Ojalá! Ah, no ten cuidado. ¿Tú no te acostabas con pañales de tela? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, no, a ver, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo los pañales de mi madre, mis hermanos, claro, se iban por la pata. ¿Por qué no es más afloja con los tomates, los plátanos y tal? No, en serio. La gente se cree que los pañales existían de toda la vida. Que solo de ahora que los empaquetan y los tiran. ¡No! Los chicos. Además, te voy a cantar otra canción. ¿Cuál? Quisiera ser tan alta como la luna. ¡Ay, ay! Como la luna, como la luna. ¡Ay, ay! Eso sí. ¡Ay, ay! ¡Ay, el ay! ¡Ay, el ay! Sí, sí. Y son tantas, tantas, son tantos recuerdos en el olvido. No es que me haya olvidado. O sea, espera, 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 espera. Recuerdos en el olvido. Sí. ¿Tú sabes lo que acabas de decir? Hombre, una cosa. Yo no hablo por hablar. No, ya. Yo, cuando hablo con sentido, y como yo creo que tú eres una persona, eres un hombre, que es difícil, es difícil. Mira esto. Que un hombre sea inteligente. No me toques por ahí porque sabes que me puede, ¿eh? Yo me... Como tú mismo y te me pongas con esa boca, jefe, jefe, yo me voy de aquí, ¿eh? Todo lo que tú digas, yo te acompaño con la guitarra. Sí, pero es tan bonito verte a ti, Alexis, cantando. Vuelveme a ese tono nada más, ese tono. ¿Esto que te estaba yo acompañando? Pero ponme hasta la misma cara, ¿por qué? Así, con la boca como que se me va para allá, ¿eh? Muchachos, muchachos. Mira, ¿y esto qué te suena a ti? Chachos. Hoja, mira el taponazo, ese me puede. Esto te suena, mira, escucha, escucha, escucha. Si yo digo, por ejemplo, Santo Domingo de la Calzada, ¿ese te suena? Hombre, mira, no lo estoy haciendo. ¿Sabes de qué isla es eso? ¿Dónde se canta eso? Del hierro. Ya. Del hierro es el vivo, por ejemplo, pero el Santo Domingo es de la Gomera, muchachos. Mira, para que salgas de duda, ¿escuchamos el Santo Domingo de la Gomera? Sí, así es más flojo. Sí, como que te afloja. Sí, pues escuchamos. Cuidado que los pañales son de tela, ten cuidado que después hay que lavar eso. Eso es verdad. Bueno, además se incorpora un muchacho que se llama Alexis, como yo, Alexis García. ¿Se llama como tú? Sí. Bueno, menos mal, se salvó que tú eres Hernández. Bueno, pues él es García. ¿Vamos a escucharlo con el Santo Domingo de la Gomera? Sí, vamos. Venga, un aplauso para ellos. Adelante. Santo Domingo de la calzada, llevo a mamisa de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada. Santo Domingo de la calzada, de madrugada, de madrugada. La miel de palma, hay que amasarla con mucha calma. Con mucha calma, con mucha calma, que no pion polvo, la miel de palma. En esta amargada me dieron vino, vive muy pronto, más tu camino, más tu camino, más tu camino, más tu camino. En esta amargada me dieron vino. Cuando en el cedro nos encontramos, crían tus ojos, que nos gustamos, que nos gustamos, que nos gustamos. Cuando en el cedro nos encontramos. En esta amargada me dieron vino. En esta amargada me dieron vino. En esta amargada me dieron vino. La doble de Punta Llana, llevo a la siempre, dentro de mi alma, dentro de mi alma, dentro de mi alma, la doble de Punta Llana. Que se venga para acá nuevamente nuestro amigo Colacho, mientras aprovechamos para saludar a nuestra, bueno iba a decir nuestra invitada, que por cierto que lo es, pero además es nuestra bailadora, hoy jefa, vamos a decir así, de quien se llama. Pasa por aquí Colacho, por favor, siéntate, mira que belleza de mujer hemos jugado. Ya lo conocemos. Sí, claro, me imagino, ¿no? De fiestas y romería. De fiestas y romería. Porque en el caso de Ana Soler Escribano, que hoy está bailando con nosotros en Andante, hay que decir que comenzaste en el año 85 en el mundo del folclore, del baile, te apasionó, y a pesar de no haber nacido en Canarias, te enamoraste de esta tierra y de sus costumbres, sobre todo de sus bailes, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fue esa historia de amor? Pues nada, yo llegué aquí a Tenerife, me casé con un canario, él es un miembro de los sabandeños, y me empezó a meter en el tema del folclore, pero a mí me gustaba más el baile. Desde luego. Entonces empezamos a bailar, empezamos a formar la Ronda de Aguantejina, en sus principios, él y su cuñado, que era el bailador, el que me enseñó a bailar, y a partir de ahí, pues, me animé. Y tanto es así que a día de hoy, entre otras cosas, has pasado por muchos grupos. Sí, bueno, sí, unos cuantos. Y a partir de ahí, ¿te animaste y te convertiste en monitora? Pues sí, en el año 89, Juan López fundó la Escuela de Folclore de Santa Cruz, y entonces vino por diferentes grupos folclóricos, yo estaba en esa época en Majuelos, y me dijo que sí, queríamos dar clases de baile, y pues nada, me animé. Hemos compartido grupo, hemos compartido grupo, los Majuelos, sí, señor. Sí, sí, yo sé que no estuviste en Majuelos, pero tú estuviste antes que yo, me parece. Sí, justo, unos añitos antes, unos añitos antes. Y ahora, a día de hoy, estás como monitora, coordinadora, no quiero equivocarme, de los grupos de la tercera edad, Rosalba, de La Matanza, y también de los Cipreses de Santa Úrsula. Exactamente. Asociaciones de la tercera edad, juventud, y ahí los estás enseñando a bailar. A bailar, ahí están, sí. Y a enamorarse de estas costumbres, ¿no? Bueno, ellos ya están enamorados del baile hace años, ya. ¿Y conoces los bailes de algún otro sitio? ¿Tú eres natural de qué? Yo soy de Barcelona. ¿De Barcelona? Bueno, hay grandes bailes. Sí, claro. Aparte de la Sardana, entiendo, ¿no? La Sardana es como la isaqui, o sea, la Sardana es uno más de los bailes. ¿Y también los controlas, también los dominas? Yo estaba en un grupo folclórico de allá, sí, sí. Ah, tú ves, al final resulta que donde hubo siempre queda, ¿no? Sí, la cosa, exacto, sí. ¿Y qué diferencias encuentras con, tú que has practicado los dos folclores? Sí, los dos folclores. ¿Qué diferencias fundamentales encuentras entre un sitio y otro? Bueno, los bailes de Cataluña son más cortesanos, o sea, sería lo que para nosotros serían las polcas, las berlinas, son bailes mucho más cortesanos. Incluso la Sardana es un baile, es una danza del sol. Tipo más baile de salón o algo así, ¿no? Exactamente, sí, no, la Sardana es una danza celta, ¿no? No sé, es mucho más antiguo, pero bueno, la J, por ejemplo, en Cataluña no existe la J, lo que sería la ISA. Sí, exacto. O sea, la ISA en Cataluña, la J, se baila pero en el Pirineo, ya en la zona más de... Ya está en la zona de Aragón, ¿no? Exactamente, más en la zona de Aragón. Que de ahí es donde nos viene la ISA, justamente, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. ¿Y con qué aire te sientes más cómoda cuando bailas? A mí me da igual, me gusta todo, sí, sí, no tengo ningún problema. Hay desde luego preferencias, ¿no? Bueno, la malagueña me gusta mucho, la malagueña... La malagueña, es que todos los bailarines se inclinan siempre por la... Sí, verdad, sí, sí, sí. O los bailadores, ¿cómo se dice? ¿Bailarines o bailadores? Bailadores, bailadores. Bailadores, sí, pues perdón por el lapso. Y a las personas que ya tienen cierta edad, ¿empiezan de nuevo o ya venían de otros grupos los que tú conoces, por ejemplo? Hay de todo, hay gente que ya ha bailado en otros grupos y hay gente que ha empezado desde cero, sí, o sea, cuando ya se jubilaron. ¿Y cuáles son mejores para tratar con ellos? De todo, hay de todo, hay de todo. Sí, la verdad, ellos aprenden de mí el baile, pero yo aprendo mucho de ellos, de la forma de vida, es mucho. Lo que es, claro, son grandes maestras y maestras. Sí, la verdad que sí. Lo que es indiscutible es el hecho de que eso beneficia el espíritu y la salud, bailar. Por supuestísimo. Vamos, el médico los manda a todos a bailar. Desde luego. Que apagan las televisiones y que se vayan a bailar. Y todos a bailar, sí, sí. Y encima... Foclore, que bailes de salón, lo que sea, moverse. Y además entiendo que, tanto en una asociación como en otra, también se preocupan de que la vestimenta sea apropiada. Por supuestísimo. Y al final, una cosa lleva a la otra, ¿no? Exactamente, sí. Son una especie de grandes escuelas-taller, entiendo, ¿no? Exactamente, sí, porque no solamente se trata del tema de la danza, sino también del tema de la vestimenta. Después hay talleres también de música. Qué bueno. Vamos a tener oportunidad de verlos bailar ahora, ¿no? Vamos a hacer un mixto. Vale, sí, exactamente. Con las dos agrupaciones. Por cierto, ¿se apuntan más hombres o más mujeres? Ay, mujeres. Más mujeres, casi siempre, ¿no? Sí, pero ahora hay hombres. Ahora sí, 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 ahora sí. Gracias a Dios tenemos ya chicos y bien, sí. Pues además de enseñarles a bailar, también me imagino que participan en actos folclóricos, ya no solo en televisión, sino... Ah, no, 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 por supuesto. Va a romería, bailes de mago, donde nos invita a bailar las rondallas, sí, sí, sí. Ellos están apuntados a todo lo que se piensa. ¿No hay rondalla vinculada a estos dos grupos? Sí, o sea, Rosalba tiene una rondalla. Una rondalla. Una rondalla, que es un parranda y baile. Sí, pero si preces es solamente escuela. Bueno, pues hoy tenemos una mezcla de ambos. Hoy tenemos una buena... Y van a animarse, si no me equivoco, con un paso doble malagueño o varios temas más. De principio un paso doble malagueña, después seguimos con otros. Bueno, pues, este es un programa, desde luego, colacho muy curioso. Entre otras cosas porque hay todo tipo de generaciones, como en Tuparranda lo nuestro. El más chico, cuatro años, el más grande, 86. No es una casualidad, es una realidad. Es una realidad. Pues hoy tenemos a los solistas más jovencitos que hemos tenido y vamos a tener a nuestro cuerpo de baile veterano, veteranísimo y maravilloso, a las órdenes de Ana, que está con nosotros, a través también de la agrupación de Andamte, que está aquí. Bueno, ¿se animan entonces con un paso doble malagueño? Vamos para allá. ¿Y tú a bailar también? Voy a bailar. Venga, pero con un aplauso, eso sí. Gracias. Paso doble malagueño. Y si tú quieres cantar Y si tú quieres cantar Aplica primero el libro Apléndete bien la letra Percieta ronda contigo Y no olvides lo que te digo Que sí, que yo te quiero Que él lo sabe Que él lo sabe Que tú Que eres la culpa Que eres la culpa De eso mi madre Y no olvides lo que te digo La montaña es de ganda Y no olvides lo que te digo Y no olvides lo que te digo Y no olvides lo que te digo En el día, en el día, en el día, decir que yo te quiero, que alguien lo sabe, que alguien lo sabe, que tú tienes la culpa, tienes la culpa, eso mi madre. Música Me casé con una enana, me casé con una enana, para hartarme de reír. Música Decir que yo te quiero, que alguien lo sabe, que alguien lo sabe, que tú tienes la culpa, tienes la culpa, eso mi padre. Música 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 La esperanza, la esperanza De Bebelingo nos vamos al monte La esperanza, la esperanza Y ahora para cuando llega la parte del vino Claro, porque hay que terminar el programa para allá beberlo Ah, bueno, eso es verdad, muchísimas gracias de verdad, Colacho Y esos dos discos que tienes ahí, cuéntame Estos deben ser los dos discos de La Parranda A ver, cuéntame Léelo, léelo, léelo Tienes aquí, De Fiestas y Romería Grabado, anda, en directo En el Teatro Consistorial de Galdar El 25 de marzo del 2013 El lunes santo ¿El lunes santo hiciste esto? Sí, porque el martes había procesión Ah, amigo Yo tengo todo el programa Ya te veo, ya te veo Y tienes aquí, bueno, mira el Paso Doble Malagueña En Abril de Romería Que bueno, Popurrí del Seño La despedida que haremos al final El Pasacatre que nombramos Las Folías de Gran Canaria Vals de Taifa Las Folías de Gran Canaria que le agarraremos otro programa nuevo Con otros niños Cuando dices las de Gran Canaria te refieres a las antiguas de Galdar No, porque están dedicadas a cosas de Gran Canaria Por las letras y demás Perfecto Muchísimas gracias Este fue el primer disco El primero ¿2013? Y poquito después, el otro Los Villancicos En octubre O sea, pero en el mismo año Vaya Estuviste en el dique seco como 100 años Pero lo bueno ahora Es que después de este programa Estos temas se van a grabar en un CD que se llama Los niños y niñas cantan a las Islas Canarias Ah, que estás trabajando en eso, en una producción nueva Este es el ensayo Este es casi como quien dice El ensayo general El ensayo, más que general, el ensayo principal Principal, perfecto Villancicos del pueblo Vaya pasión que tienes por los Villancicos, amigo mío Y sobre todo lo que tienes ahí en la portada Adiós Dulce Niño Es un calillo de Galda El más antiguo de un calillo Se fue a Guime, San Nicolás, Lanzarote Y ese cantar Me lo cantaron en Vallehermoso, una viejita Sí En La Gomera En La Gomera, en Vallehermoso Y en Lanzarote, en San Bartolomé Unas navidades me lo cantó Sor Chantres Pero fíjate que es triste esto, ¿eh? Porque está hablando Es un villancico, pero es un rancho de ánima Los ranchos de ánima son tristes La despedida de un niño que ha fallecido Fíjate tú de lo que se trata La letra habla de Adiós Dulce Niño Dulce Niño, perdón Adiós Tierno Infante Adiós Dulce Amante Adiós 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 Mi madre Bueno, Alexis, yo de mi niñez De muchas cosas tengo grabado Yo vivía al lado de la iglesia Y casi cada... Toda la semana pasaba un entierro Con un féretro blanco de niños ¿De los niños? En aquella época se murieron muchos niños La mortandad No estaba la medicina Hoy no había el progreso Desde luego Y bueno, hemos avanzado en muchas cosas Gracias a Dios En muchas cosas, sí, señor Y menos mal Ahora tenemos mucha juventud Bueno, nos vamos a otra isla Al hierro En esa en la que tu hijo Toca también el pito Entre otras cosas, ¿no? Vamos a irlos a una berlina del hierro Porque mira que hay berlina Le llaman... Yo le llamo el hierro de Valentina Ah, el hierro de Valentina A la isla Yo salí en un programa En otra televisión En blanco y negro con Valentina ¿Me estás hablando de Tenderete? De televisión española Pero en el año 72 En blanco y negro No me digas que tú estabas en ese programa En uno de ellos sí Yo recuerdo de verlo de niño Verlo en la televisión Y tú sabes que yo actué con Marito Ah, también El que venía con Cafrune Con Cafrune Y me lo encontré a Marito Subiendo un ascensor en Buenos Aires Digo, papá, papá Dice, estos canarios Sí, sí, de Gran Canaria Dice, oh, pues yo estuve en televisión Tenderete Y quién es usted Si yo soy Marito Y soy Colay Yo, coño Ya me habíamos cambiado Mira, y aunque no venga a cuento ¿Qué hacías tú Una gentil en un ascensor? Pues fui a actuar Con una coral polifónica de Galdar Arropada con gente de Tenerife De Las Palmas de Gran Canaria Hicimos un intercambio Con la Universidad Kennedy Ajá Y actuamos en el teatro Colón El tercer teatro más importante del mundo Ah, qué bueno Fue boreo Porque tú has recorrido el mundo, ¿eh? Sí, sí Y sobre todo en Cuba Cuando llegué Y me prestaron una guitarra Y es un chiquillo Adiós, Julio Iglesias Digo, no, yo soy Colay Yo soy Colay Julio Iglesias Es un cantante de escenario Yo soy del pueblo ¿Cómo es? Del pueblo con el pueblo Y para el pueblo ¿Y cómo se llaman los villancicos? ¿Cómo se llaman los villancicos? Los villancicos Ah, villancicos del pueblo Por cierto Tienes composiciones tuyas aquí también, ¿no? Sí, sí Seguro que sí Pues yo quiero un turrón También una polca de Galdarford ¿Cómo que yo quiero un turrón? Ah, pensé que me estabas pidiendo un turrón ahora Los niños Los niños son cuatro Y uno dice Yo quiero una trucha Y el otro Y un polvorón Quiero bien me sabe Y el más chiquitito Dice Yo quiero un turrón Y sale maravilloso ¿Y eso lo escribiste tú también? Eso lo escribí yo todo ¿Y pusiste la pandereta así Para que te lo pusieran todo bien? Y un hijo mío y un nieto Cantaron en la grabación ¿Ah, sí? ¿Tienes historia para todo, amigo Colache? Si yo escribiera un libro No lo terminaba nunca ¿Alguna vez habrán pensado escribirlo, no? Sí, sí, sí Tengo Ya estoy preparando La primera parte De la música popular en Canarias En verdad ¿Cómo que en verdad? Porque hay mucho ¿Qué pasa? ¿Que lo que he publicado es de mentirita? La parranda es muy buena Por eso Antes de que termine Los felicito Es verdad Es verdad que sí Porque Porque quiero que se sepa Cuando dije que venía Santiago a tocar el timbre Entonces quitamos algo Y digo Usted no quita a nadie la parranda Que son muy buenos El niño se agrega Y dice Víctor Y dice Nunca me lo ha dicho nadie Es que Nadie sobra Falta siempre En el foco Todo el que llegue Bienvenido es Yo siempre digo El que no viene No hace falta El que no viene Pero el que está Aunque no haga nada Hace falta Irá aprendiendo Más todavía En un ensayo Un niño de tres años Se me quedó dormido ¿Tres años? Se quedó dormido ¿Por qué es un niño de tres años En esa parranda, Cristian? Oyendo el ensayo Ah, oyendo Y va cantando Y se quedó dormido Y la madre se lo lleva Coño, Colacho Perdona que ha molestado Al día siguiente Y te digo ¿Qué me dice? Dice Se despertó Y me cantó todas las canciones Los niños en el subconsciente En el subconsciente Mira, lo mismo Eso te viene bien Para aprender todo Y yo no tengo miedo Porque ya me dijo uno Y dice Te queda poco de director Ay Dios Eso te dijeron Y yo digo Ojalá Ojalá Todavía No, no, no Pero no importa Porque yo sigo haciendo más cosas Ya veo Por ejemplo ahora Escuchar la Berlina del Hierro Vamos a dirigir la Berlina del Hierro La vas a dirigir otra vez también Otra vez Pues vaya usted a su puesto director Y nosotros a disfrutar De la Berlina del Hierro Un aplauso Cuando tú vayas al hierro A través del ancho mar Verás tú en la pequeña Y nunca la olvidarás Y nunca la olvidarás Y nunca la olvidarás Cuando tú vayas al hierro A través del ancho mar Valverde es la capital Con su playa está madura La restiga está en el sur Comida de Martín Frutte Comida de Martín Frutte Comida de Martín Frutte Valverde es la capital Con su playa está madura Y llegando al mirador Con su playa está madura del golfo, su vista goza. En el monte, hasta el final, hay al fondo la patrona, virgen de los reyes de la gran señora. De la gran señora, de la gran señora, en el monte, hasta el final, hay al fondo la patrona. Los quesos y vinos son sus productos más nombrados y también las quesadillas tienen lugar destacado. Tienen lugar destacado, tienen lugar destacado. Los quesos y vinos son sus productos más nombrados. Cuando tú vayas al hierro a través del ancho mar verás unir la pequeña y nunca la olvidarás. Y nunca la olvidarás, y nunca la olvidarás. Cuando tú vayas al hierro a través del ancho mar. que tú vayas al hierro a través del ancho mar. Homero o para otra cosa, o para otra cosa, dime. Era para, antes de presentarte, Alesi, tengo un gilorio en el estómago. ¿Gilorio? ¿Te refieres que tienes hambruna ahí? Tengo una hambruna. Una gana de mandarme una galleta maría con un fisco de queso y un hueso de guayaba, por lo menos, chicos. Porque para mí, que se me está bajando hasta el azúcar. Me parece más como un capricho, ¿no? No, no es un capricho. Yo merendaba eso antes cuando yo era pequeña. Sí, yo también. Y plátano escachado con cosas así, con galletas marías y todo eso. No las galletas ahora que hay de cada marca hay una distinta, hay un montón de colores. Hay un montón de manchangadas. Manchangadas un montón, muchachos. Pero las galletas son buenas. Y antes lo bueno que tú llegabas, te mandabas una galleta de esas, te mandaba un fisco, una lasca de queso encima y le mandaba un fisco guayaba y eso sin agua ni nada, te lo tragabas para adentro, inyugada, eso era bueno. Fíjate, me está bajando. Mira, me estoy hasta mareando, fíjate. Me estoy hasta mareando porque para mí que se me está bajando el azúcar. No voy a... Oye, estoy agarrada de él. Ah, pero no será porque te estás mareando, porque tú... No, no, me estoy mareándome por varias circunstancias porque no todo el mundo está al lado de un señor como este hombre. Desde luego, hoy estás bien acompañado y no lo digo por las otras personas que están bien. No, mi amiga la de Tacoronte bastante bien que me tiene este brazo dormido en los cayerazos, pero él bastante bueno también. Yo hoy he estado tan compenetrada con el público, o sea, estoy como compungida en mi... Compenetrado que te están estrechando ahí. Alesi me tiene que me tengo hasta tensión en el cuerpo. Eso es verdad, Alesi. Te estás pellizcando la barba. No, no, no. Pero el sitio no da para más, pero bueno. Bien acompañado en este caso. Bueno, sí señor. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Acompañándolos a ustedes una vez más y sobre todo encantado que esté Colacho aquí mostrando esta buena labor musical que él lleva y echándoles una mano con algo de la Gomera, de la tierra de mis padres y de la suerte de que unos años dirigí también la escuela de fórmula de allá. ¿Son Gomero? Mi padre, mi padre es Gomero, procede de agulo. ¿Aquí hay alguna Gomera también que la tenemos por ahí? Sí, sí, hay dos o tres con buen vino, por cierto, que lo están pasando por ahí. ¿Pero cómo que están pasando el vino? Es verdad lo de la bota ese que hay estudiante caminando. Si reconozcan, asoma la bota, señor Lupe. Van a echar la bota para acá. Tú ves. Échela para acá. Échela para acá. Mira, Regina, coge la bota. Anda. Tú ves. Tenemos, tenemos, mira, a ver, esto se puede leer. Yo, de Pamplona esto, ni que es poco lejos. Las tres Zetas de Pamplona. Aquí están las tres B, la de bueno, bonito y barato, pero esta no, las tres Zetas. Es del señor que está escondido. Ah, amigo. Bueno, yo no me atrevo a tocarlo por si acaso, pero bueno, aquí está la bota. No lo toques si no toman, te lo dices. Esa es la idea. Alexi, entonces es verdad lo del vino, ¿no? Sí, sí, yo vengo bien acompañado además por un montón de gente que venimos, justamente como ya te decía, como parte de esa escuela municipal de Folclore de Arona, de la Paranla RON, que veremos también a esos solistas en un rato. Es que eso te iba a decir que nos has traído en el rincón de un talento. Vamos a tener solistas entrenados, vamos a decir por ti. Sí, es una gente que comenzó hace unos años a cantar dentro de la escuela de Folclore de Arona, que forma parte de la Paranla RON, que es una media, pues un grupo de gente mayor que tenemos en ese colectivo dentro de esa escuela municipal. Y aquí a mis espaldas, te contaba antes una anécdota, decir simplemente del amigo Colacho que no ha sido un placer solo compartir a Santo Domingo, sino hace 25 años que los conocimos en un hermanamiento que hicimos entre Gran Canaria y Tenerife por el Día de Canarias con presidencia de gobierno y no ha cambiado un pelo. O sea, sigue igual de activo, de eléctrico, de vitalista y sobre todo de hombre enseñando al Folclore, que es muy importante y se merece lo mejor. Y te nombraba que aquí a mis espaldas tengo parte de la generación de la escuela de Folclore. Tengo un niño de 9 años que está Pablito detrás, está Conchico en 51 que un poco también muestra esa edad intermedia de gente adulta aprendiendo Folclore y Maestro José que tiene recién cumplido 86 que es un templista del carajo y que se lo pasa bien. Por tanto, tenemos una hermosísima muestra de lo que es y tal. Y que coste, que la del vino también viene a Darona. Ah, para que lo sepa. El vino no es mío. Está diciendo, pero viene a Darona. Pero viene a Darona. Pero somos alumnas tuyas. Exactamente, son alumnos míos. Bueno, pues lo que hacemos es que la próxima vez con toda esta gente te vienes y hacemos un programa solo de la escuela de Darona. Perfecto, me parece muy bien. Y traemos solistas y a ver si es verdad que este señor toca el timbre también como parece. Da gusto que lo tocas. Desde luego que sí. Sin duda alguna. Pues Alexis, no pierdas las mañas, vente por aquí y luego escuchamos aparte de ese alumnado que tienes que me imagino que será muy aventajado. Sí, sí, afortunadamente sí. Un aplauso para Alexis García. Gracias, amigo mío. Gracias a él. Gracias a él. Bueno, en nuestra aventura musical del día de hoy nos vamos a ir con los niños que vienen desde Galda, en Gran Canaria. Esta vez nos vamos a ir a la Isla de La Palma. Vamos a escuchar y sobre todo a ver cómo se baila un ciote palmero. un aplauso para nuestro equipo hoy de lujo. Adelante. Gracias. Si tú me quieres yo también te querré los dos juntos felices vamos a hacer. Si tú me quieres yo también te querré los dos juntos felices vamos a hacer. Tres pasos para adelante tres pasos para atrás tres pasos para un lado y para los dos dos tres más. Tres pasos para adelante tres pasos para atrás tres pasos para un lado y para los dos dos tres más. El chante es una banda muy fácil de bailar que alegra como el vino y te invita a cantar. El chante es una canción muy fácil de bailar que alegra como el vino y vino a cantar. Señores tocadores no pierdan el compás que el tercio de palmero se va a terminar. Señores bailadores no pierdan el compás que el tercio de palmero se va a terminar. Nivel. Tres pasos para adelante tres pasos para atrás Tres pasos para atrás Tres pasos para atrás Dети se inteval免 05 se va a terminar. Muy bien, muy bien, sí señor Hola, ¿qué sientes usted por aquí? Ya se conocen desde luego Manuel Acosta y Nicolás Ya se conocen desde antes Y Nilo Témpore ¿Cómo es eso? Y Nilo Témpore Y Nilo Témpore ¿Qué bien sabes de idiomas y todo? Y sin Nilo Témpore Y sin Nilo también Oye, qué gracioso, qué simpático el siete palmeros Casi como el pasacatre Pero en vez de dos Es de la zona de fuego caliente Pero digo que en vez de dos pasos para adelante y para atrás Son tres Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Ahí están Depende de la marcha que tenga uno Depende de la marcha que tenga uno Y marcha para rato tiene nuestro maestro Manuel Acosta, maestro sastre de profesión Sí señor Sastre a medida A medida Que es así como se conoce ese título de artesano Sí señor Bueno, ¿qué tenemos hoy? Manolo, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a varios niños, ¿no? Que además has tenido que correr a última hora para preparar Sí, hace apenas tres días Estamos haciendo La ropa que van a mostrar yo aquí Está toda de estreno Se hizo expresamente para ellos La hiciste tú Con tu equipo de costurera De adultos, por supuesto Eso en el taller En el taller, sí señor Ahí las pongo yo firmes y todo el mundo basta Sí señor Y salió, salió Salió, sí señor Y bien hecho Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Lo recibimos ya de dos en dos? ¿Dos primeros, dos después o los cuatro juntos? ¿Cómo te digo? Yo creo que los cuatro juntos Los cuatro juntos Pues entonces que suene la música Para darles la bienvenida A nuestros mocitos y mocitas ¡Ven! Los mocitos, mocitas y ya Una moza y un mozo como Dios manda Bueno, a mí se me antoja De que aquí están los abuelos y los nietos Los abuelos y los nietos Por supuesto Lo que pasa es que es una curiosidad Dime La ropa que llevan los nietos Es la que usaron los abuelos en su juventud Ah, no me digas Al revés La tenían guardada, claro Porque como tú comprenderás Si empezamos por la mosita ¿Cómo es tu nombre? Dinos Lucía Lucía Ah, Lucía Perfecto nombre Lucía Bueno Entonces yo me encontré En internet Que es donde están todas las cosas Dice que es una foto De Luis Ojeda Pérez 1880 o 1885 Vamos a enseñarla en la cámara No sé si en esta de aquí Para que se vea Es muy pequeñita En esta fotografía En la que se inspira Manuel Acosta Para remedar Pues por ejemplo Este En el caso del mozo De la mosita La mosita Y en el caso de la mosita Que nos ocupa Exactamente Que se distingue por ¿Por qué exactamente? Son unos trajitos de Galdar Dice la documentación fotográfica La foto Datada en Galdar Entonces a mí ¿Eh? En el ayuntamiento de Galdar Hay dos cuadros Con esa foto En otra fase En la bajada del agujero ¿En la bajada, perdona? Del agujero Del agujero de Galdar Ah, bueno Entonces como La foto está en blanco y negro No se ve muy bien Entonces yo lo que hice Como son Eramositos Y todos los niños Que han venido a cantar Y todo esto Que ha sido una preciosidad Entonces yo Mira Ella le puse el sombrerito De Gran Canaria De mujer Porque yo he oído decir aquí Que al de mujer Lo llaman sombrero Y al del hombre cachorro Ajá Pero a veces le dicen El cachorrito de mujer También Bueno, eso no va a ver Mantilla De Gran Canaria Mantilla blanca Que eso es evidente Después tiene Una blusita sencilla Y un pañuelito Para darle un toque de color Que curioso Como el pañuelo Se mete dentro de la falda Sí Luego tenemos una falda De una tela De la anilla La anilla se la ha hecho Una falda Rizadita para ella Si levanta un poquito Levanta un poquito la falda Para ver Que tiene un refajo Para que se vea El refajo que tienes debajo Sí Debajo tiene ella Una cosita blanca Ah, ok Perfecto Unas enaguas Enaguas Puedes buscar Como unos campesinos De Galdar De esa época Porque ahí se ve Que no hay lujos Ni hay nada Eso es según mi criterio Porque posiblemente Si tuviéramos Toda la documentación Exacta Del traje Lo podíamos recrear Por si tiene líneas Yo lo hice En un color neutro En este tono Que es perfectamente posible Posible Por el color que tenía Y los tejidos Son un tipo de color granate Unas telas que se podían hacer En telares Pero esa en este caso Es tela industrial Claro Porque ya estamos hablando Del siglo XIX 1880 Pues esta la moncita Llevo unos pendientes doraditos A ver que se te vea Lucía Yo siempre cuando las muchachitas vienen Yo se los regalo Siempre Ah, mira que detalle Para que tengan un recuerdo Del programa Pero que generoso eres Manuel Que me generoso eres Eso es un premio Bueno Eso es El premio Porque ya tiene que acordarse Cada vez que los vea Se tiene que acordar Pues Lucía Mira el estilo Que se suelen poner En la mantillita Mira hacia la barra Crúzala Como yo te dije Sobre Así A ver Mírate Es el estilo De las mujeres De Gran Canaria Así De llevar la mantillita Así Porque esto es una cosa De recato Para ir por la calle ¿Sabes? Un día tenemos que traer La mantilla blanca Como esta La mantilla azul Y la colorada La de la estrofa Ambos tres Y la que sabes tú Y la que sabes tú Que sabremos de que colores Bueno ahora el mozo ¿Cómo es tu nombre? Adjona Pues perfecto Adjona Vente para adelante El mocito Adjona Que tiene un nombre Que hay que poner la lengua Adjona Guanche Bueno Adjona Una tetilla Una tetilla Una tetilla Dicimos nosotros En lo alto del sombrero Sí señor Son así De un material rústico Vete dándote vueltitas Es una lana muy machacada Que la convertían en un fieltro Para hacer el sombrero Ajá Eso es la industria Luego la prenda Que más luce Es camisuela Camisuela Eso es muy común En todo el mundo rural De Gran Canaria Ajá Era muy común Y también Se solían llamar Jaique porque esa prenda es morisca y cuando la incorporaron en Gran Canaria que es donde más se ha visto le han quitado una capucha que servía para cubrir después vemos que lleva un fajín negro para sujetarla a la cintura debajo lleva ropa blanca lleva camisa y lleva un calzoncillo blanco polaina de 5 aguas y zapatos de becerro piel virada como se solía llamar y ese palito que lleva él quítate el sombrero y ponlo ahí porque es curioso mira que se aguanta con la tetilla claro mira que bonito y también presume de peinado el hombre que él quería que se viera al tupe por eso le dije que se quitara el sombrero pero mira es muy útil la tetilla donde el sombrero descansa digo el palo del el sombrero descansa la variscacito para si hiciera falta y esta es la pareja de los nietos de los nietos vamos ahora con los abuelos pasa por aquí muchísimas gracias vamos con la como se llama la abuela entre comillas como perdón María de los Ángeles María de los Ángeles la abuela si señor usted se acuerda cuando vistió esos trajes cuando era chica a lo mejor no se acuerda ya no se acuerda pues la tenían guardado en un cofre viejo antiguo estaba esa roba por eso se la ponemos a los nietos ahora pero ella va muy bien vestida María de los Ángeles un traje de campesina como se puede ver y por la forma en que ella lleva los recogidos que alguna faena iba a hacer ella esa es la explicación claro porque para la ropa blanca se lavaba con facilidad las faldas y las cosas se cuidaban empezamos por el sombrero de hoja de palma decorado como se puede ver en cintas de terciopelo con las famosas agujas donde se lleva un poquito de hilo eso te iba a decir que se ve que tienen unas agujitas pero para un remiendo eso se llegaba exacto porque si iban por ahí descosían de algo cogían la hoja la enhebraban y lo cosían después lleva un pañuelo negro muy bonito porque lo llevaban muy bien puesto suelto para detrás un pañuelo negro que no llega a ser mantilla no tiene nada que ver no es un pañuelo la blusa es romántica total esto es ya cuando después de la revolución industrial cuando vinieron tejidos nuevos y diseños nuevos esos modelos de blusa son de la época y lo trajeron aquí muchas señoras inglesas y de esos países que empezaron a venir por aquí trajeron ese tipo de blusa tan coqueta y tan bonita como está la de ella aquí lleva ella prendido el escapulario de la virgen del carmen la virgen del carmen la estoy yo viendo desde aquí eso es muy interesante la falda es una preciosidad parece una seda y es maravillosa y es una tela muy finita no sé exactamente pero industrial si sé que es es una tela industrial porque nos estamos situando exacto la anagua en blanco y unas alpargatitas alpargatas me encanta las alpargatas comunes porque claro es una cosa de campesinado y de trabajo no iban a andar con zapatos de tacones y cosas de eso porque por supuesto que está más claro que la abuela pues esta es nuestra abuela ficticia y que no se nos olvide siempre lleva en sus los pendientes o los aretes canarios esos son toques los aretes auténticos exactamente voy a dar despacito para allá para que las cámaras te recojan bien y esta es la moza que es la abuela de estos nietitos que se quedaron serios calladitos los dañes ahora vamos a hacer los ángeles ponte atrás por favor y que pase el abuelo como se llama el abuelo Juan Ramón pues Juan Ramón está aquí el abuelo maestro Juan Ramón que por cierto que son abuelos ficticios se puede abrochar el chalequito un poco puede abrochárselo o no te da para abrochar al revés abrochándose espérate a ver eso es por lo menos puede abrochárselo muy bien grande bailarina un traje de esto se llama drill listado que se usó que digo la ropa que se usaba aquí en los canarios y entonces empezamos por el sombrero que es un sombrero normal de fieltro normal que es el que en Gran Canaria suelen llamar el cachorro el cachorro que se suele llamar en Gran Canaria el cachorro y entonces aquí él lleva una camisa de hilo de las tradicionales antiguas de estilo antiguo eso es lo que conserva él pero lo demás es todo ropa después de la revolución industrial y esto se sabe por el tipo de tela por los tejidos por lo que se conocen porque claro eso ya no es lana tejida de telares manuales es una tela de carácter industrial y después lujo ninguno no muy sencillo ropa de gente bueno trabajadora humilde trabajadores pobres lleva un fajín de lana si lo lleva sujetándose el pantalón o a Ramón súbete un fiquito así exacto para que se vea el fajín despacito están hasta silbando en el público y todo y entonces el pantalón es largo hasta abajo y unos zapatos en este caso llevan zapatos de piel virada sí señor hecho falta un knife un cuchillo metido ahí además en esa zona en Galdar y en Guía en todas esas partes grandes cuchilleros allí en el dibujo existe tiene puesto y a este fraile que está aquí ya se le escapó la onda bueno bueno tenemos que traer un día al programa uno de los grandes cuchilleros que hay en esa zona que los hay artesanos maravillosos de todas maneras ese me fue a mí pero sí que lo tiene en el dibujo bueno pues Juan Ramón pues muchísimas gracias que son los abuelos y los nietos lo hemos querido presentar juntos para que estuviera la representación juvenil y la de los mayores los más veteranos con la exhibición del baile tan bonito que nos han hecho así que muchas gracias vamos a darles un aplauso y un fuerte aplauso que lo han hecho muy bien y salgan por aquel lado de allá muchísimas gracias nunca dejamos de aprender con el maestro Manuel Acosta con el maestro también Colacho y sobre todo disfrutando de imágenes únicas y que nos sitúan en épocas pasadas que las convertimos en presente en este programa el único que dedica este espacio desde hace ya casi una centena un centenar perdón de programas a esto a cuidar la vestimenta canaria y para eso con el mejor de los mejores con un maestro Sastre que además hace y confecciona cada una de las piezas que ustedes ven hay que dar vamos al rincón del talento en el que tú podrías estar un día conmigo y cantarnos una folía bueno eso lo dejamos para un siguiente programa porque ahora tenemos aquí a los alumnos aventajados que antes anunciábamos de nuestro buen amigo Alexis García vienen desde el sur de Tenerife desde la zona de Arona y aquí están Rosario y por supuesto que también Domingo un aplauso para ellos y estas folías del talento cuando cantes la folía cantalas de corazón cantalas cantalas de corazón porque la folía llega al mar lejano rincón rincón porque la folía llega al mar lejano rincón cuando cantalas de corazón cuando cantes la folía cantalas de corazón que no cantan muchas razones y ya se cree en la tierra en la rinco y se cree Ay, dijo el pastor en la fuente Deja beber el canado Y luego bebe la gente Ay, deja beber el canado Y luego bebe la gente Ay, despacito y con cuidado Dijo el pastor en la fuente Vente para acá, Rosario Vente para acá, Rosario ¿Cómo estás? Estamos muy bien Pero qué nervios te coges por nada, mujer Por lo bien que tú sabes cantar la folía, mujer ¿Cómo estás? Yo bien ¿Qué es más difícil cantar una folía? Échete más adelante para que se te vea Venga, contigo ¿Cantar la folía? Ah, que vas a cantar la folía conmigo No, contigo, contigo al lado Ah, conmigo al lado, eso sí Que digo, ¿qué es más difícil cantar una folía O cuidar a tu nieto? Pues no lo sé No lo sabes, ¿no? Con él no te pones nerviosa Mira, mira donde lo tengo Por allá lo tienes, ¿no? Pero bueno, no te pones nerviosa, ¿no? No, no, no Mira, ¿qué tal es Alexi como patrón? Que te vi ahí Bueno, eso es mi hada madrina Bueno, será tu amo padrino o algo así, ¿no? Algo así, algo así Algo por el estilo Algo por el estilo ¿Estás metida en el mundo del folclore? Pues sí Desde hace relativamente poco Aunque cantando casi toda la vida En el, no Ah, cantando, claro Cantando, sí Claro, canto desde siempre Desde siempre, ¿no? Pero con el folclore te lo has tomado más en serio Sí Después de que descansé Me relajé un poquito del trabajo Ya Cuando dijiste ya está bueno de trabajar Bueno, bueno Ahora vamos a aprender y a cantar Vamos a aprender a bailar, a cantar Y aquí estamos Ah, también que estás aprendiendo con el mundo del baile Llevo 12 años en baile Ajá, amigo O sea Y cuando conocí a Lessi, pues 3 años 3 añitos de cantar 3 años ahí, ahí ¿Y a qué le metes mano? ¿A la folía? ¿A la isa, por supuesto? Hombre, hay tanto ¿La malagueña también te atreves, me imagino? Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y algún bolerito que otro que te encantará Bueno, sí, me encanta ¿Eh? Tú ves, tienes pinta de que te gustan los boleros Sí, señor Pues vuelve cuando tú quieras Aquí tenemos escenario parranda Cuando Lessi me traiga Ya, Lessi te trae seguro Ya verás que sí Un aplauso para Rosario Vale, gracias Un aplauso grande Domingo Vente para acá, hombre Cuéntame eso Tú también estás en la parranda del ron Yo también estoy en la parranda del ron Échate para adelante No tengas miedo No tengas miedo Yo también estoy en la parranda del ron ¿Cómo es eso de que llevaste a beber el ganado? Que primero beba el ganado Y después que beba la gente Hombre, yo creo que sí Es normal, ¿no? Ahora, de luego Si se lo dices como se estaba cantando en la folia Sale todo el mundo corriendo Te pones nervioso, bandido ¿Eh? No Un poquito Un poquito Esto toda la vida metido en el taxi prácticamente Sí, sí En el taxi En el taxi Ya estaba bueno estar sentado Hombre, yo creo que ya está bien ya Ya está bueno ya trabajar ya para todo el mundo Sí, para todo el mundo Sí, sí Y cantar esto Pero cantar de hace relativamente poco tiempo Sí, me ha gustado siempre Bueno, parranditas y eso sí Parranditas Me iba a los bailes Me decían vamos Y vamos a hacer una parranda Allí ¿Tocas algún instrumento? No, un poco el timbre Un poco ¿Furrungue? Sí, sí Como yo ¿Furrunguea? Eso está bien Eso está bueno Y sobre todo si tienes un buen vino Alec se está ayudándome ahí Alec si te refieres al patrón No a mí No, no, no Al patrón A él no le gusta tampoco Lo de la fiesta y todo eso Eso le gusta en cantidad Mira, ¿y qué tal cómo te va con esto de ya cantar más en serio? Digamos No, no, no Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Y todos los días ahí practicando Y... Y... Y con el timbre no te has metido más en serio o no? Sí, me ha metido, sí Hombre, claro Me ha metido para adelante Hasta donde llegue Hasta donde llegue Sí, claro Y de camino De parranda en parranda Y tiro porque te toca Exactamente Y tiro porque me toca Bueno, pues Domingo no pierda las mañas Y me imagino que también le metes mano a Issa, a Malagueña A lo que sea Pues tiene muy buena voz, buen estilo Como pasa con Rosario No pierda la costumbre Y no hay que ponerse nervioso Te lo digo yo Una folia Será que es el primer día a venir aquí también Ah, bueno, pues ya A ver si vienes otro día y no estás tan nervioso No, pues seguro que es Seguro que es Porque si nervioso lo han hecho así de bien Cuando ya no estén nervioso, imagínate ustedes Un aplauso para Domingo Un fuera de serie Gracias, amigo Domingo Bueno, quédense por aquí Ha llegado el momento De irnos Desde luego es maravilloso contar con La juventud de quienes nos han acompañado en este programa de hoy De la parranda Lo Nuestro Del norte de Gran Canaria De Galdar Y también es una maravilla poder contar con veteranos Como es el caso de nuestros solistas En este rincón del talento O de nuestro cuerpo de baile maravilloso Que nos deleita con sus danzas Y dibuja cada uno de los sonidos estupendos De nuestra parranda Recuerden que hemos estado hoy con Andante En el baile me refiero Con Rosalba y Los Cipreces Con ellos vamos a concluir Y con estos aires festivos Con el amigo Colacho Colacho, ven acá Que sé que te vas a ir a dirigir Manuel Acosto, por favor, también Quiero agradecerte de verdad Ponte aquí frente a las cámaras Antes de que te vayas a tu atril A dirigir a los niños nuevamente Y a cantar Y a cantar también Ah, ok Pues entonces estamos todos ya completos Quiero agradecerte Colacho y a más Me parece estupendo tener a Manuel Acosta al lado Para reconocer el esfuerzo de alguien Que ha entregado toda su vida Y todavía lo sigue haciendo Y el orgullo Y el orgullo De haber sacado ropa antigua de Galdar Hombre, por supuesto Galdar tiene mucho que contar Desde allí partió gran parte del folclore Dice que cada uno tiene lo que se merece Y yo me llevo un par de cogotazos No, hombre Nadie te va a dar ningún cogotazo Te vamos a dar un gran abrazo Para que continúes en tu labor estupenda Con todos tus grupos Con todas tus enseñanzas Y con tus cosas Que también las tienes Y gracias a la televisión autonómica El programa Parranda Canarias Que ha hecho que estos niños Que han trabajado Que van a seguir trabajando Que son futuro y ya presente Del folclore de Canarias Gracias, muchas gracias A todos los que trabajan en las cámaras Detrás realizadores Que son unos cuantos Sí señor Aquí estamos todos Y a la dirección Y a todos los que nos escuchen Y nos aguantan Bueno, más que aguantar Que nos disfrutan Esperemos Aunque Aunque a veces Aunque a veces Por suerte o por desgracia Aunque a veces Lo que nos aguantan Tenga que aguantar despiertos Hasta muy tarde Pero en cualquier caso El folclore aguantará Y seguiremos teniendo La audiencia que merecemos Porque somos desde luego El programa referente Del folclore En las Islas Canarias Amigo amigo Parranda Canaria Te invita a que nos despidamos Con una isa Como tiene que ser Vaya usted a su lugar Tres isas Pues vamos adelante Manolo Acosta Tú te quedas conmigo Nuestros mozos y mozas También Páganse para acá Bueno, el mocito y la mocita Vénganse para acá al lado mío Nuestros talentos Por supuesto El propio Alexis García Vénganse todos para acá Y los amigos de Andante Los que dejan sin bailar En esta última etapa Porque ahora llega el momento De despedirnos Regina, vente para acá al ladito mío Por favor Hoy que estás tan guapa Hay que lucirte Desde luego Pasa por aquí Como el paseillo Fíjense por delante De todo el mundo Ponte por aquí Guapa, no te vayas a caer Nos marchamos señores Los queremos muchísimo Enamórense de Canarias Cuéntenselo a alguien Y disfruten de este programa Que es Parranda Canaria Y que seguirá estando Con ustedes siempre Nos vamos con una isa Y con este gran aplauso Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Quieres llegar De la isla yo la isla no la sé diré que no te la isla yo la isla no la sé por la recuerdo a mi padre yo la isla 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 la isla